Tu Santa Palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Tu Santa Palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Pásalo bien. Goza. Esta lectura de hoy, Ecclesiastes capítulo 11, tiene en el verso 9 unas frases increíbles. Disfruta mientras eres muchacho. Pásalo bien en tu juventud. Déjate llevar del corazón y de lo que atrae a los ojos. Pero sabe que Dios te llevará a juicio para dar cuenta de todo lo que haces. Goza. Pásalo bien. Disfruta. Déjate llevar por lo que te diga el corazón, lo que el corazón te muestre. Pero recuerde que un día Dios te llamará a juicio de todo lo que has hecho. Hermano, hermana, aprovecha la juventud. Pero acuérdate que un día vas a morir. Eso es lo que se llaman las postrimerías. Al final del tiempo, cuando sea. Puede ser que te mueras de 11 años, de 10 años, de 20, de 40, de 80, de 100. Pero te vas a morir. Te vas a morir. Te vas a morir. De eso no te vas a escapar. Y ahí es donde van a aparecer las postrimerías. ¿Qué son las postrimerías? Lo último que hay después de la muerte. Lo que queda. O lo que aparece en el momento de la muerte. ¿Qué hay? Juicio. Muerte, juicio, infierno y gloria. Ahí es cuando muera. Solo el final de la vida. Muerte, inmediatamente el juicio, infierno o gloria. Infierno o gloria. Por eso se llaman postrimerías. Es lo último. Hermano, rosa. Diviértete. Pásalo bien. Pero recuerdas que te vas a morir. Y no sabes cómo ni cuándo. Y en qué forma. Hay un caso de un joven que me tocó conocer. Quizás ya lo he mencionado. Que el papá lo trajo a la fuerza a un retiro. Y dijo, yo no me quiero convertir. Porque mi papá se acabó de convertir. Tiene 46 años. Y se acabó de convertir. Yo tengo 16. O sea que me quedan 30 años para divertirme. Pasarlo bien. Gozar la vida. Dije, sí. Pero acuérdate que te vas a morir. Y que le vas a tener que dar cuenta a Dios de todas tus cosas. Muerte, juicio, infierno y gloria. Ah, sí. Pero me queda mucho tiempo. Eran las 11 de la mañana. Y a las 5 de la tarde. Un estallido y una bomba. Una muchacha gritando. Corran, salgan. Fuimos a ver. Un carro en llamas. Un tanque de gasolina se prendió. Y debajo otro auto más pequeñito. Incendiado también. Cinco muertos. Entre los cinco. Ahí estaba el muchacho. Y le quedaban 30 años según él. Goza. Diviértete. Pásala bien. Está bien, hermano. Pero acuérdate que vas a morir. Un día nos vamos a ir de por aquí. Y ahí. Es el goce para siempre. O el sufrimiento para siempre. Mira lo que dice el libro del Eclesiástico en el capítulo 7. Y en el verso 35. En todo lo que hagas. Piensa en tu final. Entonces. Nunca jamás pecarás. Mira la palabra de Dios. Piensa en tu final. En todo lo que hagas. En cualquier instante. Y nunca jamás pecarás. Es una ayuda grande que Dios nos ha dado. Recordarnos del final. Que nos vamos a ir. Y entonces vivir. Divirtiéndonos. Gozando también. ¿Por qué no? Pasarlo bien en familia. Divertirnos en familia. Nosotros los sacerdotes. Entre los sacerdotes. Hacer un paseíto. Estar contentos. Pero en todo. Seas quien seas. Acuérdate que te vas a morir. Y por lo tanto. Piensa en tu final. Y nunca jamás pecarás. Por lo tanto. Te irás para arriba. Y no para abajo. Padre. Por las llagas. Y por la sangre de tu hijo Jesús. Bendícenos. Dame la gracia de pensar. En cada acto que voy a hacer. Este que voy a hacer. Padre. En el nombre santísimo de Jesús. Envíame el Espíritu Santo. Para que me diga. Está bien. Está mal lo que vas a hacer. Acuérdate que te vas a morir. Entonces. Cuidado en lo que vas a hacer. Gracias. Espíritu de Dios. Padre. Que las llagas. Y la sangre. De tu hijo Jesús. Te bendigan. Me bendigan. Nos bendigan. María intercede por nosotros. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones hermanos. Para ya no pegarnos. 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 Gracias.